Hola, bebé Me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel Si hace tarde ¿Qué estás esperando? Dale, toca, tócame Ya preparé la playlist pa' darte todo nighty Cuando estoy tanto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los nighties ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Te preparé la playlist pa' darte todo nighty Cuando estoy tanto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los nighties ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Nunca había vivido algo tan rico, me dijo Esta noche quédate conmigo, que es tarde No alcanzó la playlist pa' todo lo que hicimos, cambiarla Pero no pares Sin la luz te ve lo que sabes hacer Quiero amarte una vez Con la pose vamos a por diez Te preparé la playlist pa' darte todo nighty Cuando estoy tanto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' los nighties ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Number one, you know me quedé luz Se pone mal cuando apago la luz Para los niños no hace falta un satisfied Calentarse solo hace falta que baile Sin la luz te ve lo que sabes hacer Quiero amarte una vez Con la luz te ve lo que necesito Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Things need to be born